¡Muy buenas! En este vídeo vamos a ver cómo bloquear y desbloquear una placa de inducción de la marca Balai. ¡Vamos a verlo! EntraTurrecambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos. Para bloquear es muy sencillo, tenemos que localizar la llave y vamos a pulsar durante más de 3 segundos. Se nos va a encender un piloto rojo y esto significa que nuestra placa queda bloqueada. Pulsamos. 1, 2, 3, 4, 5... ¿Ves? Eso significa, una vez se encienda la luz roja, significa que la placa de inducción ha quedado bloqueada. Para desbloquear exactamente lo mismo, vamos a pulsar más de 3 segundos. 1, 2, 3, 4, 5... Y la luz roja desaparece. Y esto es todo. Cualquier duda que tengáis, estamos en los comentarios. Y ya sabéis, si necesitáis un recambio, en CuentraTurrecambio.com Allí podéis localizar cualquier recambio que necesitéis con el modelo de vuestro aparato. ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Nos vemos en otro vídeo!